Yo sé que tu amor es un castigo Que aparte el pecado de tal de nada Entre tú y yo no es perdido Y entre sombras nos debemos de adorar Quierme lo mismo que te estoy pidiendo yo Mírame con fuego en las pupilas de ansiedad Tómame que a todo estoy dispuesto por tu amor Y siénteme como te siento yo Búscame con el deseo ardiente de pecar Y bésame que sangre en nuestros labios al besar Júrame que aunque el mundo me juzgue Que aunque todos me acusen Tú me perdonarás Búscame con el deseo ardiente de pecar Y búsame que sangre en nuestros labios al besar Júrame que aunque el mundo me juzgue Que aunque todos me acusen Tú me perdonarás